... ... ... ... ... ... ... ... Yo creo que es mentalidad y lo que te apoye tu familia y que te animen a tirar pa'lante. Al final es arriesgarse y después que aprendes mucho. Yo al principio era bastante tímido y al final cuando no te queda otra más que vender y sacarte un sueldo y tal, al final terminas espabilando y tirando pa'lante. Y aprendes de todo. Yo de Cuiderfaisanes no sabía nada. Pero bueno, de temas de vender, de mercados y tema burocrático y todo esto, no tenía ni idea. Y ahora, bueno, no tengo ni idea pero me manejo, ¿sabes? Sí que me manejo un poco más y bueno, pero al final vas aprendiendo de muchas cosas que cuando yo cuando tenía, cuando estaba estudiando el módulo con 19 años no me lo esperaba. La identificación de oportunidades económicas tras el análisis de la situación del mercado puede llegar a materializar proyectos que en un principio solo habían sido concebidos como una idea teórica. En la localidad palentina de Astudillo encontramos las instalaciones para la elaboración de productos de carne de faisán Amo Conservas, empresa que Jaime Amo creó en 2018 y que a día de hoy es un referente de innovación alimentaria en Castilla y León. Jaime nos ha contado cómo decidió empezar a elaborar estos productos continuando así con la cría de los faisanes que su tío tenía propiedad para venta cinegética. Hice yo el módulo de procesos y calidad en industria alimentaria y hice el proyecto de una empresa de Faisán Escabechado y vimos que no, mi hermano y yo vimos que no había mercado de Faisán y decidí, entonces estuve trabajando dos años por ahí y decidí montar una pequeña empresa pues en Astudillo, en la antigua tienda de mis padres y ahí empecé a hacer pues, como te he dicho el primer producto que es el Faisán Escabechado. Además del Faisán Escabechado, Amo Conservas comercializa otros dos productos el pate de Faisán y el Faisán cocinado a baja temperatura. En las tres elaboraciones Jaime ha puesto un interés especial en crear un producto diferenciado en cuanto a sabor y textura añadiendo en sus recetas ingredientes naturales como la fruta y cuidando en detalle la alimentación de sus Faisanes. Además, él es el único responsable de todas las etapas de elaboración del producto desde la cría hasta el envasado pasando por el sacrificio de los animales y el cocinado. El principal reto al que se ha tenido que enfrentar es el de dar a conocer un producto al que no muchos consumidores están acostumbrados. Por ejemplo, me costó mucho también abrir mercado porque al final no es un producto conocido y tienes que hacer muchas ferias tienes que dar de prueba a mucha gente bueno, el mercado también es muy volátil no es que empieces a coger los primeros clientes y ya se te queden. Tienes que estar constantemente todos los años buscando nuevos clientes no nos interesa ser grandísimos pero sí que nos interesa tener como un mercado más estable y con un futuro más estable para poder también, si nos hace falta contratar gente o lo que sea pues mira, si podemos contratar a lo que sea alguien de aquí de Astudillo y poder ayudar a que se quede más gente en los pueblos y tal pues eso es interesante también. A su posicionamiento en el mercado han ayudado los tres sellos de calidad que posee actualmente el producto tierra de sabor, alimentos artesanos de Castilla y León y alimentos de Palencia estos reconocimientos junto a otros galardones que han conseguido sus elaboraciones han ayudado a Jaime a llevar el producto a distintas ferias y eventos y así aumentar su repercusión comercial él reconoce que el boca a boca y los contactos por redes sociales son los responsables de que hoy su producto sea comercializado en un buen número de provincias españolas además de en partes del extranjero. Por lo general a la gente le están gustando mucho los productos el que lo compra lo sigue repitiendo que es lo que más me interesa y que salen muchas oportunidades donde parece que no hay nada al final salen mercados que dices va, no me va a salir y de repente estás vendiendo allí yo no me imaginaba que iba a vender a Holanda en tres años y en tres años lo hice entonces, no sé, seguir apostando por esas oportunidades y seguir creciendo como lo estamos haciendo y sacando productos distintos a lo que hay en el mercado es una motivación y creo que vamos por buen camino a cinco kilómetros de Astudillo en la pequeña localidad de Santoyo encontramos la granja en la que Jaime cría sus paisanes durante unos seis meses al año para estar los otros seis meses dedicado exclusivamente a la elaboración del producto La producción de esta granja ronda los 1.400 paisanes anuales y las instalaciones cuentan con incubadoras y voladeros para un proceso de cría que no siempre resulta sencillo En lo que respecta al paisán pues sí que es difícil criarlos porque son agresivos se pican unos entre otros bueno, pues hay que tener hay que ir cogiéndole el truco al animal y que, pues eso, hay que darles mucho espacio por eso son voladeros de unos 70 metros de largo para que estén por ahí volando tranquilamente y no se encuentren mucho ni cosas de esas Para el sacrificio de los animales Jaime cuenta con su propio matadero que regenta junto a otros tres productores en la localidad de Amayuelas de Abajo Este matadero al que acuden otros ganaderos para sacrificar sus animales es uno de los dos únicos mataderos ecológicos de Castilla y León Al ser una instalación pequeña y con pocos usuarios también resulta más sencillo para los productores tener un control más exhaustivo del proceso Creo que solo hay dos mataderos ecológicos en Castilla y León y uno somos nosotros Yo no he probado otros mataderos ¿sabes? matan otros mataderos pero me han dicho que, claro, que en otros sitios pues, como no tienen tanto cuidado como lo tienes tú porque es tu producto al final es tu animal y, vamos, como lo hemos criado y tal, ¿sabes? lo respetas mucho y quieres que salga todo perfecto entonces, al final son producciones, son pequeñas pero son muy minuciosas y muy controladas Los planes de futuro de Jaime pasan por un aumento del volumen de trabajo y la posible contratación de un nuevo empleado también está investigando la posibilidad de sacar al mercado una nueva elaboración Él asegura que en este tipo de negocios los planes a corto y medio plazo son fundamentales para poder adaptarse a la situación del mercado en cada momento Tampoco miro yo muy largo plazo porque te agobias Yo me agobio entonces voy pensando cada año que puedo hacer a lo mejor que no saco un producto este año pero, bueno, a lo mejor me dedico dos años a decir pues a ver qué hay en el mercado y cómo puedo sacar otra cosa o si hay otro animal o, ¿sabes? Yo, ya te digo, intento pensar en medio o corto plazo porque creo que es como mejor estás enfocado a la realidad que hay En cuanto a la vida y el día a día en el medio rural Jaime reconoce la comodidad de vivir en una localidad como Astudillo a pocos kilómetros de Valencia junto a sus seres queridos y con la mayoría de los servicios cubiertos Yo siempre he vivido aquí en Astudillo Yo al final no tengo ninguna intención de irme a una ciudad Al final, Astudillo es un pueblo más o menos grande porque tiene todos los servicios más o menos Al final tienes tienda, tienes farmacia, tienes todo y estás a 20 minutos de Valencia que tampoco es ninguna... no sé No estás lejos de nada, ¿sabes? Al final tienes servicios... No te digo yo que viva en un pueblo de dos habitantes Al final aquí tengo mis amigos, tengo mi familia y nunca se me ha pasado por la cabeza irme a una ciudad porque tampoco lo necesito La experiencia de Jaime nos muestra la capacidad de los jóvenes emprendedores para sacar adelante ideas innovadoras en base al control de todas las etapas de la producción y a la observación minuciosa del mercado El gerente de Amoconserva se asegura que su idea puede ser replicable para otras iniciativas Bueno, al final es una empresa pequeña con unas instalaciones pequeñas pero que al final no hace falta tener unas grandes instalaciones para poder vender en muchos sitios y poder salir adelante y vivir de ello Al final creo que con cuatro cosas así básicas se puede iniciar uno e ir creciendo poco a poco hasta llegar a donde quieras llegar ¡Suscríbete al canal!